La Plaza Central de Bruselas se tapiza con los colores y la cultura mexicana desde el jueves 16 y hasta el 19 de agosto en ocasión de la vigésimo primera edición de su alfombra floral que tiene a México como invitado de honor. La artista mexicana Ana Rosa Aguilar Aguado, mejor conocida como Ro, de 30 años, firma el diseño del tradicional evento bienal belga, considerado por ella como el mayor sueño de toda alfombrista. A mí personalmente estar aquí como diseñadora de la alfombra es un sueño hecho realidad. Un nutrido público acompañó desde las primeras horas el montaje de la alfombra, un conjunto de corteza, pasto y 500 mil begonias y dahlias dispuestas cuidadosamente sobre 1.8 mil metros cuadrados. Para transponer el sueño de Ro a los coloquines de la Gran Plaza fueron necesarias 9 horas de trabajo, de las 3 hora local hasta el mediodía, cuando el público pudo conocer la obra. Los más de 100 voluntarios que compusieron el dibujo siguieron las líneas trazadas a mano sobre una gran carpa de plástico que recubre el suelo. Un trabajo monumental realizado por Marc Schautet, diseñador belga a cargo del evento, responsable de trasladar el diseño de Ro a escala real. Schautet asegura que se trata del diseño más complejo realizado desde la creación del evento en 1971 debido a la gran cantidad de detalles. Este es la primera vez que un tema latinoamericano luce en la alfombra floral de Bruselas. Se estima que unas 25 mil personas pagarán para ver la alfombra desde el balcón del ayuntamiento, donde se tiene una vista aérea privilegiada. Desde el suelo, la obra será admirada por entre 15 mil y 200 mil visitantes que deben pasar por la Gran Plaza durante los cuatro días que durará el evento. Con información e imágenes de Marcia Bisotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.